Maximiliano Pulcio e imprenta Cervicop presentan Esto lo estoy escribiendo mañana. Conformando la laberíntica trama de tal concepción vertebrada en relatos inseriados en forma de prosa poética, es como nace un proyecto poético y visual que se construyó como un compendio de fragmentos cautivos bajo un mandato. Escribir desde la febril urgencia, tensando la cuerda de aquel ardiente llamado de la vocación por la escritura. Irrenunciable, irrefrenable, incontenible. Reflexiones como meditaciones y pequeñas historias como metáforas lanzadas al aire sin creer en el azar. Rimas o ausencias de ellas y personalísima visión de la belleza, para provocar la sensorialidad literaria y la identificación íntima en cada destinatario. Disponible en formato papel digital a partir del mes de abril de 2022. Solicitá tu ejemplar en la www.maximinalocurcio.com www.maximinalocurcio.com Metatronomic.etu Dedication No. ?